PCI Noticias pudo conocer que la terminal de transporte de la capital comunera no utilizaría más los servicios de aseo de la empresa CESPA Universal, debido a las altas tarifas que maneja dicha entidad. Lo que busca el ente descentralizado es ahorrar al máximo dinero para otras obras. Bueno, primero que todo, veníamos desde el año pasado cuando empezamos a verificar que los recibos de acueducto alcantarillado y aseo habían subido de un valor de 700 mil pesos a millón y pico, millón 900. Acá inclusive tengo unos recibos del año pasado en los que tuvimos que hacer unas reclamaciones a la empresa de aseo porque pagábamos 80 mil pesos por servicio de acueducto, 20 mil pesos por servicio de alcantarillado y millón 135 mil pesos por solamente recolección de los residuos. En el 2015 yo había solicitado a CESPA que me hicieran un aforo y efectivamente arrojó que eran 700 mil pesos lo que ellos nos podían cobrar. Ante esta situación la funcionaria realizó una investigación en donde se dio a conocer que personas del sector venían depositando residuos en la caneca dispuesta para la terminal. Personas digamos de este sector y como estaba la caneca vieja que traían residuos de la calle, de la calle, o sea de otras viviendas y como no había control sobre esos residuos los arrojaban en la caneca los residuos de la terminal. Por eso pues igual no dije nada y acepté que el aforo estuviera acorde. Después cambiamos la caneca para el año 2016 y al contrario de bajar pues precisamente se incrementó más del doble el recibo, más del 100%, el recibo de solamente el bulo correspondiente a CESPA. Hicimos la reclamación a la empresa CESPA, ellos efectivamente manifestaban que había un error en el cálculo, un error que nos estaba cobrando de 700 mil pesos a 1.135.000 pesos. Nos devolvieron 2 millones, casi 3 millones de pesos en la facturación y volvieron nuevamente a facturar a 700 mil pesos. Sin embargo para mí ha sido todavía muy alto ese servicio. Yo siempre he dicho que si eso se trata de acueducto pues uno el agua la paga al valor que sea porque eso tiene un tratamiento y aparte de todo pues es un, como dice todo el mundo, un líquido muy preciado. Pero de todas formas las basuras no, ¿por qué? ¿Por qué no acepto ese valor? Primero porque yo misma me encargué de contratar un profesional para que me hiciera el plan o el plan de manejo de los residuos. Nosotros como terminal de transportes en el mes no alcanzamos a sacar una tonelada de residuos, ¿por qué? Nosotros reciclamos, nosotros separamos, aparte de todo pues se pasó una circular a los locales comerciales para que evitemos el icopor. Entonces vamos a empezar a tratar de tener siempre lo que es esto, plástico, o sea evitar el plástico y que sea casi siempre solo cartón o cosas que podamos reciclar. Entonces empecé a hacer la gestión y a hacer unas averiguaciones. La superintendencia, estuve en la superintendencia de los super servicios y me decían que nosotros como empresa tenemos libertad de escoger la empresa que nos pueda recoger. Y cualquier usuario, cualquier usuario que no esté conforme con la facturación, con las tarifas, pues esas personas pueden acudir a la empresa a hacer sus reclamos. Porque es que si nosotros estamos mirando lo que es aseo y recolección pues es una tarifa supremamente costosa. La gerente se dio a la tarea de averiguar después de la respuesta entregada por la superintendencia sobre nuevas propuestas de recolección de dichos residuos. Precisamente el día de ayer se notificó a la empresa CESPA que tenemos, que pues tengo toda la intención, ya firmé un contrato en el que espero que ellos lo acaten y que no me recojan más los residuos a la terminal de transportes. Entonces, esperamos a partir del mes entrante que la otra empresa venga a recogernos todo lo que son los residuos. Y estamos esperando que CESPA nos conteste. Me imagino que pues ya empezarán a buscar cómo que esas empresas que nos ofrecieron el servicio, de no recibirles. Porque algunas de ellas, como el relleno de Enzacol, señores Socorranos, ustedes no sabían, Enzacol es también propiedad de los mismos señores o dueños de CESPA. Entonces, el negocio es redondo. A ellos no les conviene de ninguna manera que le quiten ni el servicio de la recolección, porque es que entre ellos más voten, pues ellos más ganan como relleno. Nosotros, en las cotizaciones que tengo de las otras empresas, tengo una empresa que me recoge a 217 mil pesos la tonelada. La tonelada, yo no voto una tonelada. Hay otra empresa que me cobra de otro municipio, que es a más de una hora de aquí, me cobra 189 mil pesos la tonelada. Y tengo otra empresa que me dijo que perfectamente me podía colaborar haciendo un convenio arrendándome el vehículo, para que yo fuera y dispusiera en cualquier parte. El relleno de Tunja me cobra 40 mil pesos por tonelada dispuesta. El relleno de Enzacol cobra 75 mil pesos por tonelada. Precisamente lo que fue Barbosa, Santana, todos esos municipios no volvieron a votar por este lado, porque les salía muchísimo más costoso. La norma habla de 25 kilómetros. Venir a votar de allá hasta acá, pues se incrementa en el transporte. Mientras que nosotros estamos cumpliendo con los 25 kilómetros reglamentarios, lo que significa que no nos tienen que aumentar el costo de operaciones. O sea, CESPA tiene que cobrarnos lo que es la tarifa normal de la recolección, pero en el transporte ellos no pueden justificar que nos están cobrando transporte. Porque la norma es clara cuando dice que hasta 25 kilómetros es permitido y no hay necesidad de que nos cobren transporte. Pues yo espero que tomen a bien, que yo lo que estoy haciendo es buscando que el terminal ahorre. ¿Por qué? Porque yo tengo otras cosas en que gastar. Como yo les he manifestado a ustedes en otra ocasión, yo tuve que instalar lo que fue el servicio de gas domiciliario, que eso lo pagó la terminal. Ya instalamos todos los medidores de acueducto, que eso lo pagó la terminal para que cada rendatario pague lo que consume, tanto de energía eléctrica como de acueducto, como de gas domiciliario. Entonces, no es que yo quiera hacerle contrapeso a la empresa, me parece que cuando ellos quieren colaboran, aunque yo sé que eso no es tanta colaboración, no es gratis. Pero yo lo que necesito es ahorrarle al terminal más de 500 mil pesos, más de 500 mil pesos, porque en el año se verían representados en 6 millones de pesos que se llevaría a esa empresa cuando yo no tengo por qué pagar toda esa cantidad de dinero. Si la empresa CESPA está dispuesta a recogerme y a facturarme por 217 mil pesos, sigo con ellos. Si no, me voy a votar a otra parte, igual yo tengo libertad como usuario porque la ley 142 me autoriza que todos los usuarios, desde que no vayamos a causar un problema ambiental, estamos en la plena libertad de escoger la persona que sea la que nos recoja la basura. Ahora, pues yo miraba y comparaba con otros recibos y los tengo, los tengo de Socorro, los tengo los de San Gil, Barbosa, Chitaraque, Santana. Y créanme que las tarifas de nosotros son no ni dos veces ni tres veces, hasta cuatro y cinco veces, porque hasta un comercial, digamos, en Barbosa vale 28 mil pesos. Aquí cuánto nos vale un comercial. Entonces, pues quería dejarles a ustedes la gestión que se ha hecho. Vamos a mirar si podemos organizar para poder compostar también lo que es los orgánicos. Ya tenemos otros contactos con otras entidades, a ver si hacemos unos convenios. Otra de las entidades descentralizadas del Socorro, como lo es la Plaza de Mercado, también está pagando tarifas supremamente elevadas en cuanto al aseo. Quiero contarles una cosa, me duele, por ejemplo, con lo de la Plaza de Mercado, que si ustedes recuerdan, señores Socorranos, la Universidad Libre hace unos años hizo un proyecto de todo lo que era para el manejo de los residuos de la Plaza de Mercado. Ese proyecto después de que llegó algún gerente, esto manifestó que, bueno, primero un señor de una finca dijo que él se llevaba todos los orgánicos y que ya los podían trabajar. Claro, el señor que estaba de gerente en la Plaza de Mercado le pareció que le estaban dando a ganar mucho dinero al señor porque se los regalaban todos los residuos orgánicos. Dijeron que ya no le podían entregar, pero sí le pareció fácil empezar a pagarle a CESPA 800 mil pojos por tonelada. En ese proyecto salieron que la Plaza de Mercado más o menos sacaba 7 toneladas, en la Plaza de Mercado salían de orgánicos, lo que significa que en este momento de estar entre 8 o 9, porque más o menos estamos haciendo el cálculo, la doctora Adriana me preguntó que cómo hacíamos porque le parecía que estaba muy alto el recibo. Efectivamente, la Plaza de Mercado paga a CESPA 7 millones de pesos mensuales, pero resulta que aparte de todo, cuando le hicieron el aforo, le aforaron de una manera que tampoco yo estoy de acuerdo porque a mí el aforo que me hacían, me hacían por manejo de bolsas, o sea, por volumen. Si en el relleno le reciben por toneladas, ¿por qué aquí miden por volumen? O sea, que una bolsa mediana, que otra bolsa, yo no sé qué, convierten y pues obvio, va a salir más costoso. En este momento la Plaza de Mercado de 7 millones estaba pagando, después del aforo, resultó pagando de 8, 9, 10 millones de pesos. Entonces, yo creo que esas personas, esos señores de CESPA tienen que también tener claro que si bien es cierto están prestando un servicio, no es justo que tampoco nosotros los socorranos tengamos que pagar tan caro un servicio de aseo. Y más cuando ellos, como yo les decía, son los dueños del mismo relleno. Entonces, alguna vez decía un periodista, me suena la palabra en sacol, me suena, hace como un mes que hubo algún problema por allá, y decía, me suena, estuve a punto de llamarle y decirle no se hagan loco porque usted sabe que en sacol es de los mismos de CESPA. Entonces, no es que le suene, lo que pasa es que usted conoce y sabe que es de propiedad de ellos. Entonces, pues eso es una manera también de mostrarle a la Junta Directiva, a la Asamblea y a la misma comunidad socorrana que tenemos que trabajar realmente por el bienestar de la empresa, del municipio, porque no es justo que nosotros tengamos que pagar unos servicios públicos tan caros y que la gente tenga que sacar a veces de lo que tiene para su sustento, para pagar una basura, como yo le dije a la señora que hablaba de otro municipio, yo le dije, aquí son tan buenos los señores que trabajan con CESPA o la empresa que barren por el cielo, porque los del segundo piso, los de propiedad horizontal pagan lo mismo que una persona que es barrido, barrido, no sé qué barren, pero les cobran barrido, les cobran los servicios más caros. Entonces, esperemos que tomen la decisión de que me cobran eso, definitivamente no me importa ir hasta donde me tenga que ir a llevar la basura a la terminal, pero no pienso seguir pagando semejante cantidad tan absurda de dinero.